Buenos días desde León. Esta vez no estoy en albergue. Hay una razón para estar en otro sitio. Unas horitas y bueno, pues aquí en esta con la cámara. Muchas gracias, Roblanos. Las sobras del menú aquí están, para desalidar. Muy mejorable. Pasada esta catedral. Aquí voy con Sonia, ya de camino. Llevamos ese típico sonido de turista que lleva del trolle. Aunque marca 8 grados hace calor. La sombrita un poquito de fresco, pero hoy va a ser un día muy duro. Cuatro fieros leones guardan este puente sobre el río Bernesga. Llevo aquí a una querida, rumbo al tren. Gracias por todo. Gracias por venir. Un placer. Y la dejo en el tren. Y yo, pues, a seguir. Ya he recuperado las flechas. Ya estoy de nuevo en danza. 22 grados al sol. Aquí me espera Fernando de León, que le he conocido el año pasado San Juan de Peña Pañata con Domingo. No lo he podido ver en León por razones obvias. A ver, para un ratín. Está con el pie un poquito tocado, pero ya pronto estarse en cambio otra vez. A septiembre. Venga, Fernando. Ánimo, venga. En cambio, en esta salida de León, inmensos polígonos industriales para salir de León. No me gusta ir con cascos, pero la etapa de hoy, la verdad es que es bastante fea. Lleva todo por la carretera. Así que... Para evitar el ruido de tráfico, pues, vamos a poner un poco atrás. Sería ese más original. Es que lo he visto. Mis amigos de Villa de Mazarife, Santo de Padua, Benedicto, esta vez no pasaré. Pero bueno, tú ya sabes que habrá más veces. Esta vez voy por la zona más fea. ¡Bien! Muy bien. Sus miedos. El campano arriba. El lentecito que hay es agradable porque no es frío. Es caletito. Aparte hay solete. Se va muy bien, la verdad. 298 que es mentira que quedan menos pero bueno, cada uno ya sabe que los carteles son como son Villadangos estamos cerca de San Martín aquí con Dora que lleva su super mochilita de profesional y le sobran cosas ¿a que sí? ¿a que sí? para celebrar el noveno cumple camino que es hoy pues estoy caminando a mi hora habitual estos días estoy muy pronto albergue pero hoy al salir más tarde pues ahí ver la la puesta de sol caminando con Dora aquí que ha llevado adelante tan ricamente ya estamos aquí digamos que no nos damos ni cuenta dentro cenita de encuentro del grupo están aquí descansando no nos damos pero no nos damos